Porque en Dermocoaches Alcobrán somos expertos en el lenguaje de todos los tipos de piel, hoy te mostramos una rutina facial para pieles sensibles. No te lo pierdas. Como parte inicial, siempre es bueno aplicar una loción para eliminar impurezas. Por ello, recomendamos usar una loción micelar fresca y enriquecida con agentes hidratantes y calmantes. Luego de la limpieza, podemos optar por un producto que calme intensa y prolongadamente las pieles ultrasensibles o alérgicas. La protección solar es importante en todo tipo de pieles y más aún en las sensibles. Este fotoprotector en Brach es un polvo ligero, muy resistente al agua, diseñado para proporcionar una protección anti-VB y UVA. El agua termal es ideal para calmar las pieles sensibles e irritadas por factores externos. Gracias a su combinación de minerales, tiene propiedades calmantes, antiinflamatorias y antioxidantes. Con esta rutina facial podrás lograr una piel protegida y sin irritaciones. Conoce todos nuestros productos en el catálogo de Hermocoaching 2018 y encuéntralos en Salcobran y Salcobran.cl